Yo tengo un marido y voy a igual, de visitante y de local. Fumando porno, tomando vino, el que no alienta el celeste, para que carajo vino. Yo tengo un marido y voy a igual, de visitante y de local. Fumando porno, tomando vino, el que no alienta el celeste, para que carajo vino. Yo tengo un marido y voy a igual, de visitante y de local. Fumando porno, tomando vino, el que no alienta el celeste, para que carajo vino. Yo tengo un marido y voy a igual, de visitante y de local. Fumando porno, tomando vino, el que no alienta el celeste, para que carajo vino. Yo tengo un marido y voy a igual, de visitante y de local. Fumando porno, tomando vino, el que no alienta el celeste, para que carajo vino. ¡Fumando porno, tomando vino, el que no alienta el celeste, para que carajo vino. ¡Fumando porno, tomando vino, el que no alienta el celeste, para que carajo vino. ¡Fumando porno, tomando vino, el que no alienta el celeste, para que carajo vino. ¡Fumando porno, tomando vino, el que no alienta el celeste, para que carajo vino. ¡Fumando porno, tomando vino, el que no alienta el celeste, para que carajo vino. Gracias.